El Presidente de la Asamblea El Presidente de la Asamblea El Presidente de la Asamblea Y dentro del marco de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2020 ha transformado el conjunto de las infraestructuras necesarias para el despliegue de las comunicaciones electrónicas en nuestro país en los últimos 10 años. El trabajo realizado durante este periodo ha dado lugar a los siguientes hitos. Primero, disponemos ya de una red terrestre de fibra óptica que cubre todas las partes del país, tanto a nivel continental como a nivel insular. Para la salida internacional de nuestras comunicaciones, participamos en el Consorcio África Coast to Europe y en el cable submarino transatlántico CEL que une el continente africano y el continente americano. Estamos en la segunda fase de la ejecución del proyecto de gobierno electrónico y la cobertura 3G se ha expandido en todo el país y en las principales ciudades se está registrando una penetración paulatina de la tecnología 4G. Distinguidos señores, a pesar de estos enormes esfuerzos, los indicadores de penetración de las TIC en nuestro país siguen señalando que nos queda retos por vencer y oportunidades que aprovechar. Con esta perspectiva, hemos elaborado un ambicioso plan estratégico para el sector de las TIC a ejecutar en los próximos seis años. Este plan está alineado con los objetivos de la Agenda Conect 2020 de la UIT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2063 de la Unión Africana y la Agenda Digital de la CPLP. Con la ejecución de este plan estratégico, la República de Guinea Ecuatorial podrá considerarse una sociedad plenamente integrada en la sociedad del conocimiento, pudiendo definirse por haber alcanzado un nivel de acceso universal a todos los servicios básicos de comunicaciones, una administración totalmente informatizada, un grado de seguridad pleno, una población plenamente familiarizada con el mundo digital y contar con un sector de las telecomunicaciones preponderante en la actividad económica. Señoras y señores, la ambición de la humanidad está plasmada en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin embargo, es nuestro parecer que, si bien las aspiraciones de todos los pueblos son comunes, los recursos humanos, técnicos y financieros para conseguir dichos objetivos son muy dispares. Por esta razón, la República de Guinea Ecuatorial, como país en vía de desarrollo, felicita a la UIT por las atenciones especiales que brinda este conjunto de naciones, a la vez que les exhortamos a intensificar la cooperación en materia de asistencia técnica a los Estados miembros con reducida capacidad institucional. Distinguidos conferenciantes, la República de Guinea Ecuatorial apoya y comparte la visión, objetivos y compromisos de la UIT y desea que la celebración de estas asambleas de plenipotenciarios sirva para garantizar una efectiva integración de todas las naciones a la economía digital en pro de la mejora del bienestar del ser humano en todas sus expresiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.